Antes era una persona muy tímida antes, y es lo que me proponía en el mes para ver mi estilo Boner. En el comienzo no estaba 100% seguro, pero también me admiro que mi estilo no es solamente belleza, sino también a base de disciplina, y que acabo de crecer como persona también. En el cuadro de SACI, un proyecto que en principio es un proyecto, pero algo aparte. Sí, sí. Vamos a ser conscientes del pueblo de Bonero de qué es el cáncer en el pecho. El día 20 de octubre nos ha hecho un evento, un fashion show. También tenemos diferentes tiendas que apoyan a SACI, también están en la comienda. También nos aguardamos a invitar a la doctora Castro, la licenciada Scarlett Herder, que nos ha explicado un poco más de qué es el cáncer en el pecho, como por un mes para ver si hay un cáncer en el pecho. Pero en el cuadro de SACI, pero tengo que tener que tener que tener que tener que tener que tener un tratamiento especial. Pero también se puede tener que tener que tener que tener dos productos para el SACI. Si nos habéis sacado un shampoo con desodorante, tiene compañía de Tropical Natural Boner. También pasó de mes, después cuando una gente muestra, salió fisioquimioterapia, durante y después, nada más accesible, entonces no puede poner cualquier cosa. Señora Doria, nos tiene que dar a Angie que tiene un proyecto especial y habló de Tropical Nature Bonertes, un que te va a ayudar, ¿qué es aquí? ¿Quién te va a contar con este proyecto aquí? Sí, nos está muy contentos para trabajar con Angie, porque tiene una misión para todos los hombres, para concientizar sobre la maldad del cáncer de mamá. Entonces, pensé que nos está juntando para hacer un shampoo bar y un deodorante, con ingredientes que son completamente naturales. Eso es muy importante, porque es parte natural, ¿cómo es este ingrediente natural para ir a Angie? Sí, nos está usando plantas, nos está usando mata, nos está usando zetas, nos está usando toda una especie de naturaleza más. Sí, nos está trabajando juntos para todos los pueblos de Boneiro, por WAC, mediante un vídeo que nos está trabajando. Y todos los pueblos de WAC, los productos que nos están haciendo aquí en Boneiro. ¿Después, por año, nos compramos en Andame? Sí, por venir cerca de Vandenzuel, nos tenemos todos los productos aquí. ¿Toc, un poquito más? Bane de dos, ¿no? ¿Toc, otro producto que no cabe? ¿Toc, otro producto que no cabe? Sí, nos tenemos sunscreen, nos tenemos jabón para curva, jabón para cara, crema, crema de solo, lid balm, deodorante, shampoo y condición de bar. ¿Toc, otro producto que no cabe? Sí, todo es mi producto tan natural. ¿No nos está pasando por Angie? Angie, si vos tengo joven, ¿no lo voy a mirar? ¿Qué lo voy a aconsejar? Como mi mes, me da considerar mi mes un personal más timido, que por mi no está muestra todo mi talento, no, pero me saco mi poder más. Me da considerar la naturaleza, nos jóvenes, que van adelante, no tienen miedo de nada. Si vos logré, si vos pones disciplinas a vos, vos poder logré. ¿Es parte de belleza aquí? ¿También está algo? ¿También te gusta el sport, pero es parte de belleza también? ¿También está algo que te contribuyen aquí? Sí, belleza, pero nosotros no tenemos autoestima adecuada. Entonces, en general, nosotros estamos de una bonita manera nuestra. Nosotros estamos únicos, nosotros tenemos una manera de brillar. Entonces, si nos saca de una manera correcta, nos lo llega a Jopi León allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!